...diario ahí en el Congreso, otros son caras nuevas, pero pues presentarme, soy Rocío Sarmiento, soy diputada electa por mayoría en el Distrito 13, el trabajo que, o el compromiso que yo asumí al momento de ser electa, pues son principalmente de municipios serranos. Y en días pasados traíamos la inquietud, el profesor Parga y Lai La Voz, en invitarlos de manera atenta a ustedes, con toda la sencillez, ponernos a su disposición en todo lo que ustedes necesiten ahí en el Congreso. Pero creo que estamos haciendo el trabajo con responsabilidad y nosotros vemos en ustedes precisamente eso que manifestaba la diputada. Nosotros vemos gente de bien, vemos gente responsable, vemos personas comprometidas. Diario leemos las notas que mantienen informado a toda la sociedad chubahuense y a gente de otros lugares que quieren estar informados de lo que está pasando aquí. Nosotros reconocemos el trabajo de cada uno de ustedes. Bueno, aquí en Chihuahua ahorita estamos representando el movimiento ciudadano de la mano del coordinador, desde luego Alan Falomir, en el Estado. Y lo que se trata es que estamos de alguna manera estructurando parte de lo que es los integrantes de la coordinadora. Vamos a buscar la incorporación de nuevos elementos en diferentes municipios del Estado. Y esto es debido a una nueva dirigencia nacional que fue electa hace algunos días, en donde hoy el coordinador nacional es Clemente Castañeda. Deja la coordinación nacional el senador Dante Delgado y esto pues invita a poder refrescar un poco más los cuadros a nivel estatal. Es un reto muy grande el que deja a Dante. Dante realmente pues su liderazgo invitó a tener unas victorias electorales sin precedentes. Hoy tenemos un gobernador en el Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, quien sin duda fue una victoria contundente y gracias al trabajo que se hizo desde la dirigencia también se ganaron varios espacios en el Senado importantes. Por ejemplo, se ganó de mayoría las dos senadorías en el Estado de Nuevo León. También ahí ese Estado se pinta de naranja. Hoy en día lo que es Jalisco y Nuevo León, uno de los estados más importantes por su desarrollo económico, son gobernados en gran parte por movimiento ciudadano y eso es muy importante y gracias al logro del liderazgo de Dante Delgado.